El 18 de julio de 1918 nace en la odio sudafricana Nelson Mandela y muere en Johannesburgo en 2013. Abogado, dirigente político, permaneció 27 años encarcelado y en 1994 asciende a la presidencia. Su activismo fue en favor a la reconciliación entre los diferentes grupos étnicos. Su lucha contra el apartheid y su aspiración a construir un estado multiracial, igualitario y democrático lo hace un ser humano especial. Y de Mandela te quiero leer algunas frases. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces, él se vuelve tu compañero. Deja que la libertad reine. El sol nunca se pone sobre tan glorioso logro humano. Soy el capitán de mi alma. No hay nada como volver a un lugar que parece no haber cambiado para descubrir en qué cosas has cambiado tú mismo. Vive la vida como si nadie mirase y exprésate como si todo el mundo escuchase. La mayor gloria no es caer, sino levantarse siempre. El dinero no va a crear el éxito. La libertad lo hará. La valentía no es la ausencia de miedo. Es inspirar a los demás a ver más allá. Un ganador es un soñador que nunca se da por vencido. Y si de ganadores se trata definitivamente Nelson Mandela. Te invito a que conozcas más de la vida de Nelson Mandela. Y te invito a que te cuides mucho. Muchas gracias.